El Pousada Makunaima está a solo 250 metros de la playa de Arasaipe, en un bonito parque. Tiene piscina, bar y sauna. Las habitaciones disponen de un patio con vistas al jardín y cuentan con conexión wifi gratuita. Las habitaciones del Makunaima están rodeadas de exuberante bosque atlántico. Se han decorado al estilo regional, con un toque rústico. Todas disponen de un baño moderno, aire acondicionado, televisión y minibar. Los huéspedes pueden tomar el desayuno bufe diario, que incluye fruta tropical, zumos naturales y pasteles. El bar sirve bebidas exóticas. En esta hostal podrá jugar al billar y a barbos. En la recepción se organizan excursiones por la zona. En el centro histórico de Arrayalda, Huda, ubicado a 800 metros, encontrará una variada oferta de ocio. El parque acuático Peradais está a 650 metros del hostal. El aeropuerto de Porto Seguro se halla a 8 kilómetros, lo que suponen unos 45 minutos en coche y ferry. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.